Vámonos que en esto que dice el corrido del cóndor y el cóndor de los corritos bonitos y viejitos Seámonos para el que dice más o menos así compa ¡Perri! Andan grasnando los litres De seguro olieron sangre Quieren atrapar al cóndor Y no hayan como llegarle Este sol estar de alto Les va a sudar pa' llegarle Ruta de la Julia 15 Derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana O aterriza en Ciudad Juárez Es territorio privado De ojinagas Están hogares Que me toquen el de huello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no han llegado Solo a dos le rindo cuentas Con los demás no hay cuidado A cuarenta mil de altura El viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo Y arribita las estrellas El alma se siente libre Por algo las aves vuelan Sus turbinas me abren brecha Por los caminos del aire Las empresas imposibles Las empresas imposibles Solo las logran los grandes Un talismán infalible La bendición de una madre Que me toquen el de huello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué no han llegado Solo a dos le rindo cuentas Con lo demás No hay cuidado